¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta comer fruta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta comer fruta? Allá van los membrillos, los membrillos, los melones Las uvas, las uvas y los limones Guau, 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 en mi casa tengo un pedo ¡Vuelta! Su nombre es Chocolo, guau, 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 se come todo Allá van las manzanas, las manzanas con anís Allá va guau, 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 lo hacen feliz ¡Vuelta! Se come todo y sí, guau, 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 échale algo Allá va para dar, para darle más sabor Allá va guau, 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 con clavo de olor Come tu un puti fruti, allá va con seco uti Mucha qué buena tuti fruti ¡Gracias! 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 Ya me voy yendo, me voy feliz Desde mi pueblo donde nací Ya me voy yendo, me voy feliz Desde mi pueblo donde nací Gentes queridas parto cantando Añoro el día que volveré No me voy solo, les llevo viento Bailaré al ritmo de su corazón No me voy solo, les llevo viento Bailaré al ritmo de su corazón ¡Gracias! 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 Ya me voy yendo, me voy feliz Desde mi pueblo donde nací Ya me voy yendo, me voy feliz Desde mi pueblo donde nací Gentes queridas parto cantando Añoro el día que volveré No me voy solo, les llevo viento Bailaré al ritmo de su corazón No me voy solo, les llevo viento Bailaré al ritmo de su corazón No me voy solo, les llevo viento Bailaré al ritmo de su corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.